Lidiar Hernández Sotolongo, un hermano de patria, regulado en la isla, por solamente cometer el uso de su libertad de expresión en el país donde reside. Exigimos que lo liberen rápidamente para que pueda reunirse allá en Uruguay con su familia, que tanto lo merece, y pueda continuar con su labor de desarrollo del país trabajando ahí en ese lugar. También, si es posible, que se eliminen completamente las leyes que hacen este tipo de actos contra los propios nacionales de Cuba. Por el Lidiar, leer la libertad lo más rápido posible. Por el único hecho de cumplir el sueño de muchos cubanos dentro de la isla. Decirle la verdad a ustedes, los dictadores en la cara. Espero que les quede claro, desde un cubano a otro cubano. Basta ya. ¿Qué más estamos esperando? El mundo se acaba ahorita y seguimos sin una pizca de libertades. ¿La juventud se te va? El hombre nuevo ya no existe. La educación no está funcionando. Por favor, haz algo rápido.